hola chicas bienvenidas nuevamente a mi canal como pueden ver esta es una de mis clientas voy a estar realizando un cambio de set y antes de comenzar a eliminar todo el acrílico trate de hacerlo con este nipper pero las las cristales están bien adheridos están bien pegaditos así que lo que voy a estar haciendo es colocar mi punta carbide esta es de grano course y voy a estar eliminando toda la cristalería que había puesto así se me hace mucho más fácil y como pueden ver en pantalla este es el diseño que voy a estar tratando de recrear en mi clienta voy ahora a colocar la punta 4x course esta es de seguridad esta es la que le mostré en el vídeo anterior y voy a estar eliminando todo el acrílico todo el diseño que ya ella traía como pueden ver yo siempre coloco la capita transparente es una capita protectora para proteger la uña natural tanto de la pigmentación de los acrílicos como de la máquina pulidora en este caso y tal vez algunas de ustedes se pregunten por qué utilicé dos puntas diferentes una para quitar los cristales y otra para desgastar el acrílico pudiendo hacerlo con la misma punta verdad pero en este caso no lo puedo hacer así porque esta punta 4x course que estoy utilizando es una punta nueva para mí es una punta que recientemente estoy utilizando aunque es la segunda que compro porque cometí un error con la primera y les voy a comentar por si algunas de ustedes les interesa en realidad la punta es muy buena muy buena para desgastar el acrílico pero yo cometí el error de tratar de quitar cristales con ella y lo que hice fue mellar la punta o sea le ocasioné unas hendiduras a la punta y no me desgasta de manera eficiente lo que es el acrílico así que si ustedes desean adquirir esta punta yo sí se las puedo recomendar pero no la utilicen para quitar cristales ni decoración gruesa como este decoraciones en metal y este tipo de decoración que es sumamente gruesa porque van a dañar entonces la punta de desgastar el acrílico así que por eso utilicé una punta calva irregular y entonces luego coloqué la punta pana para desgastar el acrílico así que esa es mi sugerencia para ustedes lo que estoy haciendo ahora es quitando lo que puede estar despegado o cualquier desprendimiento que mi clienta tenía que era muy poco en realidad esto es algo normal tal vez muchas piensen que hay que el crecimiento luego de 15 días no puede tener nada de desprendimiento pero recuerden que esto va a depender mucho de la uña natural de la clienta y que tanto la clienta cuide su uña su uña artificial en este caso no tenían tanto desprendimiento mi clienta tiene una uña muy difícil y no es tanto a la uña sino también ella tiende a echarse las uñas a la boca y ocasiona desprendimiento prematuros en su uña pero en esta ocasión ella se portó muy bien y llegó con las uñas completitas en este caso y estoy ahora preparando la uña natural como siempre no lo realizo eliminando un poco el brillo natural de la uña para crear porosidad y que el material llegue a adherirse de manera perfecta una vez realizado este paso voy a limpiar el exceso de polvo con alcohol y un cepillito de manicure para luego colocar el primer o el deshidratante de su preferencia yo estoy utilizando en el prep de la marca mía secret como siempre les digo recuerden que esta marca a mí no me promociona no me da nada para que yo hable sobre ella en mis vídeos yo simplemente les hablo de esta marca porque es la que yo utilizo y a que la que hasta el momento me gusta utilizar en mis clientas y en mí luego del deshidratante estoy colocando el primer recuerden ustedes pueden utilizar la marca de su preferencia y como siempre les digo religiosamente la capita de acrílico transparente en este caso voy a estar haciendo el retoque con acrílico transparente para luego esto se está realizando el set una vez terminado este paso voy a comenzar a recrear el diseño y en el dedo índice estuve realizando técnica de reversa disculpen que no estuve grabando en el momento de que la estaba realizando pero simplemente en el dedo índice en realice técnica de reversa voy a estar utilizando esa mezclita que pasó por aquí es una mezclita que yo realicé en el momento de acrílico lavanda con acrílico baby blue para realizar un color bastante diferente en ocasiones se ve lilita pero en ocasiones se ve como azul bien pastelito y es un color bien bonito de verdad que me gustó mucho esta mezclita y voy a comenzar a recrear el diseño voy a dejar un espacio en blanco como pueden ver ahí porque luego voy a estar colocando otro tipo de decoración en esa área estoy haciendo delineados con el mismo pincel tratando de que queden bastante derechita las líneas pero no necesariamente no necesariamente tienen que quedar perfectas en el dedito anular voy a estar realizando la técnica del baby boomer y voy a estar colocando en la acrílico olidita del de la punta hacia arriba y voy a esperar a que seque para entonces colocar el makeover desde cutícula hasta punta en el dedo de en medio voy a estar colocando en el acrílico desde el área de cutícula hasta punta voy a estar colocando el mismo color y para esto estoy utilizando este pincel de la marca pana en pincel número 14 y se lo estoy mostrando en mi vídeo anterior y ya lo he llevado utilizando ya por dos o tres semanas este pincel y les puedo decir que me encanta y que lo pienso comprar en diferentes tamaños porque sus celdas son muy buenas en cuestión de la aplicación del acrílico y no se le pega el acrílico al pincel como otros pinceles que yo he tratado en el dedo índice voy a estar colocando estas tintas de alcohol estas tintas son de la marca one gel pero yo las compré en ebay y me salieron bien económica si no me equivoco me salieron por menos de tres dólares cada una esta es en tono violeta y la voy a estar colocando como vieron ahí en la punta y en el espacio en blanco que dejamos en el dedito meñique también voy a estar colocando esta tinta en el dedo pulgar completita no importa que algunas áreas queden más oscuritas que otras como van a ver que va a quedar porque luego yo voy a estar tapando estas imperfecciones de la tinta con decoración ustedes van a ver qué bonito se va a ver este efecto ahí estoy colocando toda la tinta en toda la uña y ahora voy a estar colocando a la de ángel en tono tornasol este a la de ángel blanca tornasol que da diferentes tonalidades con el reflejo de la luz perdonen que ahí se fue un poquito de poco pero ahí les muestro cómo se va viendo este sin encapsular y también voy a estar ahora delineando el área de sonrisa con el acrílico de color que estuvimos utilizando en todo el set en todo el set y en la punta voy a estar colocando de esta misma decoración que es a la de ángel aquí voy a estar terminando ya esta uña voy a estar terminando el baby boomer con el acrílico makeover este acrílico que estoy utilizando es una mezcla de los tres no este acrílico es una mezcla de el cover rose y el cover beige de mia secret no contiene el cover pink simplemente es cover rose y cover beige en partes iguales y también voy a estar colocando a la de ángel en el espacio que estuvimos dejando en el dedito meñique ahora voy a comenzar con el proceso de encapsulado estoy adelantando el vídeo para que así este proceso no se haga tan largo y el vídeo no se extienda demasiado ya que este vídeo dura cerca de 17 minutos aún así y decidí cortarlo porque se me hace mucho mucho el tiempo verdad pero no quise dejar de grabarles este proceso de encapsulado porque a pesar de que en otros vídeos yo lo muestro pero aún así me siguen preguntando que quieren ver la manera en la que yo encapsuló pues aquí les dejo un clic un poco acelerado del proceso y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya llevo más de un mes sin retoque, como ustedes saben yo no costumo retocar, yo lo que acostumbro es a eliminar material y colocar material nuevo y hacer un diseño completamente diferente. Y ese va a ser el próximo video que les voy a estar subiendo, así que muy pendientes chicas al set que me voy a estar realizando. Gracias. 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 Como top coat voy a estar utilizando este de la marca Cite. Este gel lo estuve viendo mucho en Facebook y muchas chicas lo estuvieron recomendando, así que decidí probarlo y hasta el momento me agrada mucho su resultado. Es un poco apestosito, tiene un olor muy peculiar y no es muy agradable el olor, pero de verdad, pero de verdad que el brillo que deja vale la pena aguantar ese olorcito. Así que si ustedes tienen la oportunidad de conseguirlo, también se los puedo recomendar. Este es de la marca Cite. Así es como va quedando el gel, o sea ya este es el resultado final. Lo que voy a estar haciendo ahora es aplicar aceite de cutícula en sus cutículas, obviamente para hidratarlas un poquito y dar un leve masaje para culminar por completo lo que es el servicio. Esto yo siempre lo acostumbro a hacer en todas mis clientas. Y como pueden ver así ya queda el resultado final. Esa es la otra manita que ya yo la tenía realizada y como pueden ver intercale la posición de los diseños en sus uñitas. Así queda el resultado final chicas, espero que sea de su agrado. Les invito a que se suscriban si aún no lo han hecho, que le den a la campanita para que reciban las notificaciones cada vez que yo subo un video y que los compartan chicas. Eso es muy importante que todas puedan beneficiarse de los videos que se suben a YouTube. Espero que sea de su agrado y hasta la próxima chicas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!